En Bogotá los ciudadanos, sectores políticos y organizaciones Pro Vida se comprometieron a trabajar en conjunto por la defensa de los derechos humanos, los jóvenes, las mujeres y las familias. Estamos visibilizando un pacto por la vida en esta ciudad para defender a los jóvenes, a los niños, a las familias, pero especialmente para promover escuelas de paternidad y maternidad responsable, para reducir el embarazo adolescente e infantil, para poder promover campañas de adopción y, por supuesto, para dar alternativas Pro Vida en la ciudad. El objetivo de este acuerdo es impulsar alternativas distintas al aborto para las mujeres en estado de embarazo, dándoles ofertas en servicios sociales cuyo enfoque principal sean los valores familiares. También manifestamos nuestra intención de darle un acompañamiento a todas las mujeres que hoy están esperando un bebé y, por supuesto, a defender en todos los sentidos la vida en esta ciudad. Nuestra campaña, nuestra propuesta es hacer una ciudad de vida, una ciudad donde se respete, donde se proteja a los seres humanos, donde convotamos la delincuencia, la inseguridad y, por supuesto, todas estas alternativas. La apuesta de los ciudadanos es reducir el embarazo en adolescentes y la violencia intrafamiliar con programas de educación sexual y cursos para la solución pacífica de los conflictos. Nicolás Rojas, Cristo Visión Noticias.